La belleza no se limita a la arquitectura en la Plaza Roja. Pero, ¿las rusas saben de fútbol? ¿Y conocen a estos jugadores? Sí, puedo decir que me gusta el fútbol. Akinfiyev, Ronaldo y Messi. ¿Puedo decir el verdadero? Y muchos fanáticos de fútbol. Sí, a los futbolos de fútbol vemos a veces. Y valen a nosotros. Me encanta. Algunos no reconocen a sus propios jugadores. Ronaldo, Messi... No sé. No sé. Otras lo tienen, claro. ¿Y a quién de estos jugadores le darían una cita? ¿Ronaldo? Ronaldo. Messi. Solo cristiano. Messi y Ronaldo se pelean todos los récords del mundo. Pero entre las rusas, Akinfiyev da batalla. Akinfiyev. Seis siempre en el tráneo. Ah, Akinfiyev. Uy, no, 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 no lo conocen. Akinfiyev, sí, súper. Lo ves. Gracias por ver este video. Y si quieres más, suscríbete ya al canal de Telemundo Deportes en YouTube.